¡Oh, maestro! ¡Maestro! ¡Necesito tu ayuda! Pero, honorable estudiante, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que en la escuela me tratan muy mal. El profesor quiere enseñarme trigonometría. Y dice que quiere que razone y que piense. Y eso es bullying, abuso psicológico. Pero, honorable estudiante, la trigonometría es muy útil. Por ejemplo, tú querés viajar a Malte, ¿verdad? ¡Claro! ¡Como todos! Bueno, para poder calcular distancia, tú tenés que usar trigonometría. ¡Oh! Por ejemplo, tú querés ir a la playa para meditar sobre la vida. ¡Sí! Bueno, para calcular clima, tú tenés que saber trigonometría. ¡Oh! Y, mira esto más. Ven, ven, honorable estudiante, ven. Mira, ¿tú puedes ver por ahí? A ver. Mira, tú capaz, tú puedes ver a Chico Olendo a todo lado de la cámara. A ver. ¡Ah! ¡Es muy horrendo! Bueno, si tú querés calcular distancia de nosotros hasta Chico Olendo, tú tenés que saber trigonometría. Oh, maestro, me has abierto los ojos. Ahora me doy cuenta que una vida sin trigonometría no es vida. Maestro, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, por eso tú estás aquí, porque en este lugar tú podrás aprender, porque esto es el Matelandia. Matelandia, 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 el mejor lugar del mundo. Matelandia, Matelandia. Matelandia, Matelandia. Para que no seas tan burro. ¡Oh!